Bueno, ahora tenemos un... La huyente, la buena y vieja querida Perla del Skecheta, por favor A ver con el Pumita y yo Dígame, ¿tiene algo ahora para escuchar una cosa? No, claro que no Por favor, un segundo Si lo pido, por favor ¡Tú malo! ¡Ay, qué horror! ¡Ay, no, no puede ser! ¡No, no lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡Ay, pobre Pumita! ¿Pero por qué? ¡No, no puede ser la p*** que lo parió! No tenía clip ¿Sabes? Yo fue... Me morí Siempre que... Yo digo, chicos, no le vamos a mostrar otra vez Todo el Pumita que está harto ya Pero no, porque es la ternura que nos da todo caballero Que él quería taparme Y no sabe que yo era una loca Que no me importa nada Pero no me puse ni clip en la peluca ¿Cómo no se me va a caer? Y después hicimos una presentación Que me acuerdo De que la escribió la China Zorrilla Que era brutal la letra Y en un momento decía Este... No sé si se me nota, pero... No sé si se me nota, pero estoy emocionada Hacer un programa es una cosa complicada Y no dejo nunca de pensar Mientras me he visto Que puede siempre suceder un imprevisto Bueno, y terminaba... La parte de él era, ¿no? No, pero no era así Bueno, justo con el Puma se me cae la peluca Y la gente... Era genial Pero no me acuerdo qué parte iba No rimaba lo que dije, pero rima En la original rima En la original rima